¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como veremos pues está en chino y nada más empezar a la vez que clicamos aquí a nuestro personaje, vemos que tenemos estos tres, vemos aquí su avioncete con sus habilidades. Me gusta el azulcillo, marcamos por aquí, vemos ahí para introducir el nombre del personaje, máximo nos dice siete caracteres. Ha cogido el hombre sin problemas como vimos y carga todo. Empezamos, vamos allá con el tutorial, vemos ahí para mover el avioncete, eso sí, vemos ahí nivel 30, cinco estrellas, espero que es el tutorial por eso no nos daña tan avanzado y vamos a atacar. Todos fuera. Conectamos aquí todos sin problema. Dice aquí que tenemos pausa rabombita, vale ahí la mandamos y reventamos con todo lo que hay en pata. Vale. Listo. Ahí cambiamos, vale ahí no cambiamos, llamamos a un aliado, vemos ahí como usa su habilidad especial, vemos la habilidad de la amiga en cooldown, durante ese tiempo nos echa ahí un cable. Por el momento no tenemos vidas, especialmente porque estamos aquí con el tutorial CT. Otra habilidad. Y ahí viene ya el boss. Vale. Vamos allá. Vale, ese es el mío y evade lo que pueda de las habilidades. Como dije no tenemos vida, parece ser que tenemos que matar a las pequeñitas. No a la gran dota. Tenemos ahora estabilidad especial, vemos ahí. A ver ahora que nos mandan a hacer. Vamos atacando como podemos. Bueno, ahí se ha completado el tutorial de batalla, realmente no nos ha dejado hacer más. Bien, estamos en la pantalla principal, vemos ahí nivel 1, experiencia 0, esta mira 22, 5000 monedas, 0 gemas. Y a ver que tenemos por aquí. Nuestros personajes, dice que es fijamos este de 3 estrellas. Primera opción, seleccionamos el huequito, ponemos a la amiga y ahí le damos experiencia. Vemos como lo subimos a nivel 3. Vemos que aparte nos cuesta X monedas. Para atrás. Bien. Logros. Reclamamos. Bueno, logros, misiones, como queramos llamarlo. A ver por aquí. Ahí invocamos. A ver que nos dan. Personajillos de 4 estrellas. Bueno, el que teníamos era de 3, con lo cual este es mejor. Y ya se ha completado el tutorial, parece. A ver, le clavamos a Orecios. 6 botón derecho, botón izquierdo. 20.000 monedas. Vale. Para atrás. Logros, tenemos más para reclamar. Vemos, ahí ya tenemos los Orecios. Por aquí. Todo conmigo. Para atrás. Vamos a ver, misioncillas, más monedas. Y ahora teme tú. Check-in diario. Si queremos poner otro día 10 gemas. Podemos marcarlo realmente. A ver si nos dejan. Seleccionamos el día. Bueno, ahí lo vemos. Pero creo que no lo ha chequeado realmente. No sé si para chequear tenemos que ir el... Vale, por ejemplo, seleccionamos este. Ahí nos dice. ¿Quieres usar tal? Vale. Tenemos que marcar. Venimos al de aquí. Y botón amarillo. Ahora sí. Vemos como nos ha dado ahí. Las piezas de ese personaje. Lo tal sería marcar igual todas estas. Para conseguir piezas de este personaje. Bien. ¿Qué más? Por aquí abajo. Me dicen que aquí tenemos... Para invocar alguno. Tenemos 300. Nos da para uno. Bueno, igual lo que deberíamos hacer sería juntar los 2000, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver que sale de aquí. Nueva cartita de tres estrellas. Bueno. Mercado. Ta, ta, ta. A ver. Primera opción. Que esto ni siquiera lo hemos visto. Veamos aquí. Esta es mejor. Y esta para esta posición. Bueno, esta es mejor de aquella manera. No, no es mejor porque... Vemos que esta puede llegar a un máximo de cuatro. Esta puede llegar a un máximo... Esta puede llegar a un máximo de cinco estrellas. Con lo cual se puede avanzar más. Aunque por el momento seguramente haga más daño la otra. Vamos a ver. Vamos por aquí. Vamos a modo campaña. Ahí tenemos ya nuestro primer nivel. Y ahí entramos. Lo que no le veo es la vida a nuestra nave. Por ningún lado. Por ningún lado. A ver de vez en cuando le da aquí algún lag. Yo creo que es problema del... Del servidor que está en China, ¿no? Y creo que no lo regula muy, muy bien. Le dais como dironcillos. Aparte es que vemos que las naves van bien, pero... No regula muy bien nuestro movimiento, ¿no? Como si no lo guardara guay. También es normal. Como dije, pues el servidor está en China. Le va a costar un poco. El pin va a ser grande. De la atención va a ser bastante grande. Bueno. Vamos recogiendo lo que podemos. Estoy destruyendo con todos. Cuanto menos nos movamos del sitio, pues... Mejor. Menos lags. Lo malo. Hay que moverse para badir, evidentemente. Tenemos estabilidad lista. A ver. Vamos a ver. La otra mía está bloqueada. Tenemos ahí la vida del boss. Pega bastante lento las habilidades, pero... Hay que evadirlas. Y ahí me han destruido mi nave. Si queremos revivir, ta, ta, ta. Lo dicho. Lo malo. No veo nuestra vida. No veo nuestra vida. No sé si recibimos un golpe y ya morimos. No lo tengo nada claro. Bueno. Vamos ahí. Empezamos, parece ser que siempre con el primer avión ZT. Vale. Y una vez que nos dan, una vez que está destruido, usamos el otro. Sin más, no tiene mucha más ciencia. Bueno, ahora ya parece que va un poquito mejor. A ver si aguanta. Si no, de las lags de puta madre. Cuidado con las balas enemigas. Es más importante evadir que destruir. Bien. Seguimos aguantando con la misma navecilla todo el tiempo. Eso es bueno. Lo que no nos dan es ningún sistema de mejora del arma de la nave. Y ya viene el boss. Vale. Y seguimos con la primera. Eso me gusta. Usamos la habilidacilla esta. A ver. Vale. Que no te den. Que no te den. No sé si es por golpe. Yo creo que es por golpe más bien la vida. No es vida en sí mismo, sino una vez que te dan un golpe pierdes la nave. Bueno, está cayendo este bien. Ahora estamos aguantando más o menos decentes. Otra realidad esta. Y ahora sí, y solamente con la nave primera ya lo hemos conseguido. Vale. Esta vez sí. Yo creo que es eso. Vemos que la nave no ha recibido ningún golpe y básicamente yo creo que es por eso. Cuando recibimos un golpe perdemos el avión y te pasamos al siguiente. Si tuviéramos 5 podríamos recibir hasta 5 golpecitos. Bien. Seguimos. Nuevo personaje. Este se usaremos para mejorarlo, ¿no? Para el nuestro. No sé si me ha mandado directamente para la siguiente dungeon. Vamos a probar. Creo que sí. Aunque igual debería primero haber mejorado la nave. Vemos ahí la bolita roja esa encima. Supongo que quiero decir que se puede mejorar. Vemos ahí también la raya esa que nos indica aparte de aquí que viene un misilaco. Como vemos es que nos ha pasado a la siguiente nivel. Antes no había esos misilacos. Y estas navecillas, ¿vale? Nuevos enemigos. Y ahí destruimos. Vale. Como podemos vamos limpiando todo. Mira esta navella es más grande. Un imán. Eso me gusta. A ver si que deja munición por ahí sembrada la cosa esa. Lo dicho. Es más importante evadir que destruir. No. Están haciendo daño. Algo ha resistido. Pero. Me gustaría saber donde tengo yo la vida de. Donde puedo ver la vida de la nave. Cuanto. Le falta para ser destruida. O lo que fuera. Porque no. Mierda. Ahora si ya he sido destruida. Me he chupado hoy un misilaco de pleno. Y ahora otros. Vale. Vale. En esta vez. Le echo apenas cosquillas. Vale. Salimos de aquí. No. Sálteme. Vamos a ver que podemos mejorar. Vemos aquí. Aparte la primera la hemos pasado con una estrella sobre tres también. Bastante mal, ¿no? No sé que nos indicará aquí. A ver. Mejoras. Pues. Realmente al que deberíamos de mejorar es a este de aquí. Seleccionamos. Uff. Este me gusta porque este puede llegar hasta cinco. Es que. No quiero quitar de aquí a ninguno. Y no me da para comprar nada. Bueno. Personajes. Gemillas. Esto sería para invocar. Pues lo dicho. No me da para. Para ninguno. A ver. Aquí en logros. Vale. Más monedas. Y no sé si podemos hacer otro tipo de mejoras por aquí. Nah. No me voy a dejar aquí mejorar ninguno. Esto es para venderlos. Y esto no lo tengo yo muy claro. A ver. Yo creo que esto es para simplemente inspeccionarlos, ¿no? Ahí lo vemos muy bonito. Y nada. Tenemos estos dos que siguen siendo los más tal. Y poco más. A ver. El boquito a nivel cinco se desbloquea. ¿A qué nivel vamos? Creo que todavía estamos allá. Bueno. Estamos al dos. Faltan tres niveles más. Esto es para la primera recarga. Esta opción por lo menos está bloqueada. Solamente podemos vernos por aquí. Es el único sistema que tenemos desbloqueado. Pero. Yo repetiría la primera. Hasta se agarra con tres estrellas. Lo que no entiendo es porque solamente nos han dado una. Porque yo creo que no nos dieron ningún golpecillo. Ah, vale. Seguramente sea por la cantidad de enemigos destruidos, estrellas cogidas y demás, ¿no? Puede ser. No había caído yo en ese. En ese detallito. Pero seguramente. Pero es que tenemos el problema este del lag. Del ping y vaya medio. Un poquito volando. Un poquito a tironcillos. Cuidado con esas avioncetes que se giran por ahí. No. Vale. Vemos ahí. Un solo golpe. Es por golpe. Estaba comprobado. Acabamos de comprobar ahora. Un golpe de navecilla fuera. Con lo cual. Lo importante sigue siendo. Evadir. Sin más. Y necesitamos más naves para poder llegar más lejos. Si hay que llegar al nivel 5. Vemos que dentro del caos es bastante complicado el juego. Entre el lag y tal y cual. Te da todavía más dificultad a la cosa. Uf. Eh. No quería hacer eso. ¿Ves? Es el problema del lag. Que coges, te mueves. Quería pasar por aquí. Y me dio el tiróncete y me lo chupé. Pues nada. Yo lo voy dejando ya por aquí. Nos vemos chavales. Y.